Y nos trae una canción, una copla de Salazar Gómez y Montorio y se titula Como las piedras. Un fuerte aplauso para David Romano. ¡Gracias! 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 Y tus labios son los suplicando, suplicando. Ay, suplicando mi perdón Uno tiene corazón Pero Dios es mi navidad Que será tu salvación Cuando vuelvas mi vela Y te encienda en esta vela Que me abraza el corazón Y el color vuelva a tus ojos Y tu labio me centró Suplicando Suplicando Ay, suplicando mi perdón Ay, suplicando mi perdón Ay, suplicando mi perdón